5 hermanos santiagueños Machingo, Adolfo, Roberto, Pitillo y Machaco Los hermanos Ábalos Una meta en común Difundir los ritmos del noroeste argentino 60 años de música, canto y danzas Afirmando la cultura popular por el mundo A los 89 años, Pitillo vuelve al estudio de grabación En su bombo legüero, late el repertorio que los consagró Ábalos, 5 hermanos, una historia, 10 canciones Cuando yo era muy chiquitito Y sus discos eran parte de la familia, de la casa Y yo jugaba entre los juguetes, tenía los discos Y aprendía a bailar la chacarera y las danzas de Argentina Jamás me hubiera imaginado que podía Que la vida me regale esto de tocar con él Para mí es un honor muy grande Invitar a Pitillo Ábalos, de los hermanos Ábalos Al escenario Soy capaz de hacerte dúo Ojalá salga lindo A mí parecer, mi observación de años en esto Que la chacarera no tiene un domicilio propio Horacio Salgan me habla que tenía un cassette para regalarme Grabó en el mundo árabe Ábalos y dice, ruido de chacarera Tac, 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 tac Allá en Italia le llaman algo así como chacarerete Y en la historia, el santiago Es capaz de poner la mano en el fuego Que nació en Santiago del Estero Ahora, tengo rítmicamente la versión de Italia Y tengo rítmicamente la versión del mundo árabe Respecto a la chacarera Que el santiago la vio medio huérfana La amamantó, la cuidó La protegió Y renace con una tremenda energía Apoyado al cuerpo Ah, sí, parado Eh, atendeme, yo lo siento No sé si él se mete adentro mío Con el pretexto de durmientes para ferrocarriles Casi casi mi pobre provincia queda sin árboles La generación posterior al desmonte Empieza a notar que era muy sufrido El pobre habitante de Santiago del Estero No solamente el urbano Sino el campesino Y sobre eso Fue naciendo los personajes Y se armó una letra A mí no me compadezcan Ya tengo el alma sufrida Por eso nace la chacarera del sufrido A donde quieras que vayas La mala suerte se arrima Para mí no hay rosas Para mi tosas espinas Para qué decir que sí Si el zonco y dice que no Para qué pedirle al río El agua que pasó A mí no me compadezcan Ya tengo el alma sufrida Soy como el caco Y que anda penando por la vida El agua que pasó El agua que pasó El agua que pasó El agua que pasó Vistichóvalos Los hermanos Ábalos Aquí presentes Yo me parezco a piebra Yo soy fuerte como sus fibras Que se vuelve piedra Y que yo lo hice Mira, me parezco a piebra Yo me parezco a piebra Ya tengo que llevarla Que se vuelve a dejar Pusina Yo me parezco a piebra Por favor